... ...rotundo éxito de la ruta senderista por la Huerta Histórica de Rojales... ...más de 300 personas participaron el pasado domingo en esta actividad... ...que les permitió conocer los cultivos de la Vega Baja... ...y su tradicional sistema de riego. "...así es, el sendero local Huerta Histórica... ...que es un sendero homologado por la FEDME... ...tiene su corazón aquí en el Museo de la Huerta... ...digamos que recorre todos los parajes naturales de la huerta... ...y luego pues a mitad de trayecto se para aquí... ...la gente para, hace pues un pequeño picnic... ...sí que es verdad que nosotros os seguíamos pues con una bebida... ...un poco un tentempié... ...este año hemos regalado estas gorras ¿no?... ...que siempre hacen el trayecto mucho más fácil... ...y luego también es una excusa para enseñarles a grandes y a pequeños... ...que muchos de ellos no conocen este museo etnográfico... ...como bien dices es el único reconocido de la Vega Baja... ...pues el patrimonio que tenemos aquí... ...que es verdaderamente muy importante". Casi dos años después interrumpidos por la pandemia... ...se retoma esta ruta con las medidas correspondientes... ...es una actividad ideal para dar a conocer la historia local... ...a los más pequeños. Dos días antes el pasado viernes... ...Almoradí también acogió una nueva edición... ...de su ruta nocturna del agua... ...el recorrido de unos seis kilómetros... ...transcurrió por los principales puntos de interés de la ruta... ...como el árbol de los masones... ...el marquesado de Río Florido... ...como la llamada Zona Cero... ...donde rompió el río durante la Dana de 2019. Como novedad... ...once actores amenizaron el recorrido... ...con representaciones teatralizadas... ...sobre la historia y las costumbres huertanas de la localidad... ...con más de 300 participantes... ...también contó con una puesta en escena sorprendente... ...un mapping sobre el tronco del árbol de los masones. ...viendo pasar a la gente... ...viendo a la gente pasar... ...grillos y ranas de acequia... ...me habla... ...el tenia a la gente... ...on lazelfoge... Gracias.